Módulo académico de aprendizaje electrónica básica La electrónica ha sido y será la base de los avances tecnológicos. Debido a ello, campos como la informática, la cibernética, la robótica, la electrónica industrial, los sistemas automáticos de control y muchos más, tienen como base la teoría electrónica. Por ello, se hace evidente el conocimiento de conceptos básicos de electrónica como lo son las leyes, el manejo e identificación de los equipos, instrumentos y dispositivos electrónicos y su aplicación en el mundo real. Los conceptos que encontrará en este módulo les permitirá identificar las herramientas necesarias para el diseño de circuitos básicos y la observación mediante el uso de equipos especiales, de las diferentes formas de señales que representan los fenómenos físicos y que corresponden con la realidad de situaciones que se pueden presentar en su entorno profesional y que facilitarán la resolución de problemas con base en el análisis lógico. El módulo está compuesto por dos unidades didácticas. En la primera, se trata de comprender el comportamiento y funcionamiento de los dispositivos o elementos electrónicos básicos, el uso de las fuentes de voltaje y otros componentes fundamentales de un circuito electrónico básico. En la segunda unidad, trata de convertir y medir variables eléctricas de los circuitos electrónicos utilizando equipos de medición. Se expondrá sobre su utilización de forma óptima y segura los diferentes equipos de medición, lo cual acercará de forma razonada al estudiante con el propósito de las prácticas. El módulo pretende una formación integral para el desarrollo del ser en lo social, personal y laboral y es importante que tenga presente que se requiere de su compromiso y disciplina para lograr un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje. En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es reconocer la electrónica teniendo en cuenta sus fundamentos, principios y aplicaciones. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber Comprender el funcionamiento y comportamiento de los elementos básicos que conforman un circuito eléctrico y electrónico mediante las leyes que lo gobiernan y medir las variables eléctricas en los circuitos eléctricos y electrónicos mediante la utilización de los diferentes equipos de medida. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina la electrónica, sus componentes y sus leyes. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad se denomina Reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos. La segunda unidad didáctica se denomina Medidas de los circuitos eléctricos. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad se denomina midiendo variables eléctricas y convirtiendo sus diferentes unidades identificadas en los equipos de medición. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.